Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento, nada más Para llevarme lejos El matiz y el contraste Quedan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento, nada más Para llevarme lejos El matiz y el contraste Quedan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Y aunque me digas Y aunque me digas Que no me quieres Que no me quieres Dulcemente vivirás en mí Como cantillo De inquietas aves Como el rocío De una lube gris Y aunque mi vida Se torne grande Te juro Te juro Que anhelante Esperaré Por ti Por ti Y aunque me digas Y aunque me digas Que no me quieres Que no me quieres Dulcemente vivirás En mí Como cantillo De inquietas aves Como el rocío De una lube gris Y aunque mi vida Se torne grande Te juro Que anhelante Esperaré Por ti Te juro Que anhelante Esperaré Por ti Gracias Gracias